Muy bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que estén viendo este video. Hoy les quiero compartir una noticia que, bueno, de agradable no tiene nada, absolutamente nada, tristemente. Pero bueno, hay que hablar de estas cosas, aunque no nos guste. Bueno, en sí la noticia enfatiza de que seis líderes mundiales de la iglesia dentista se mostraron a favor de la ordenación de la mujer. Y, pues bueno, entre ellos está uno que destaca muchísimo, que muchísimos de nosotros lo conocemos, quizás a los demás no tanto, y es Alejandro Bullón. Pero bueno, yo les voy a leer la noticia desde su fuente original. Bueno, claro que la fuente original es de inglés. Igual yo acá abajo les dejo todo. Yo le traducí al español y se los voy a leer en español. Acá abajo les dejo el link donde se cae la noticia, para que vean que no es nada de que yo me estoy inventando. Eso. También acá abajo les dejo muchos videos que hablan respecto a este tema, ¿no? Y bueno, en fin, ¿no? Prosigamos con la noticia. Es la hora. Y comienza diciendo así. Estadistas, adventistas, retirados, líderes adventistas, cuyos ministerios han sido a escala mundial con impacto en la iglesia en todo el mundo, hablando desde el corazón para apoyar un voto sí en el Congreso de la Asociación General. Al reconocer las decisiones de la División Mundial en la ordenación de mujeres, por favor, ver el video a la izquierda. Bueno, y aquí nos dice. Primero que veamos el video. El video yo lo voy a dejar al final de mi comentario. Ahí voy a dejar el video. Y voy a dejar muchas citas del espíritu de profecía respecto a este tema, ¿no? Pero bueno, todos estos, ¿qué cosa? Han dado su sí, ¿no? Y piden que nosotros demos su sí también incluso. Bueno, vamos a leer un poquito de cada uno. Dice, Me temo que el daño grave se hará a la unidad global de nuestra iglesia si no permitimos que esas partes de nuestra familia global, para quienes han venido el tiempo y la cultura, ojo, tiempo y cultura, la cultura, el derecho y la autoridad para otorgar a las mujeres el mismo acceso que los hombres al ministerio de nuestra iglesia. Imagínense lo que dice este hombre. Por el tiempo y la cultura, ¿no? Bueno, vamos a analizar bastante. Este video va a ser un poquito largo. Charles Bradford La práctica de la ordenación debe traer la unidad, y al mismo tiempo ser misional. El secreto de la unidad se encuentra en la igualdad de los creyentes en Cristo. Imagínense lo que está diciendo este hombre. La igualdad. ¿La igualdad en qué? La unidad. Dicen que la ordenación de la mujer va a traer unidad, nos va a traer división. Ustedes no tienen ni idea de lo que sucedería en una iglesia a nivel mundial, si esto se permite. Va a haber una degradación, pero... Y bueno, Alejandro Bullion, para hacer esto, es aceptar el reto de seguir siendo una iglesia unida entre la diversidad. La diversidad. Con ese pretexto se han hecho muchas cosas que no están bien. ¿Por qué cosa? Por la diversidad. Por la diversidad se ha metido música de no sé qué, con instrumentos de no sé cuánto. Por la diversidad se ha hecho muchísimas cosas con esa bonita palabra. ¿No? Pero bueno, una iglesia unida entre la diversidad. Les digo algo, hay una sola verdad y es la de la Biblia. Llévesen bien eso claro. Calvin B. Roca. Podría ser que la manifestación de no sólo el deseo por el regalo del ministerio demostrado cada vez más en nuestra membresía femenina, es un cumplimiento, miren, es un cumplimiento de la promesa de Dios en Joel 2.28-29, de intensificado últimos días, evangelio, proclamación. Ahora imagínense, esto hablando de la ordenación de la mujer, este tipo que dice que esto es un cumplimiento de lo que dice en Joel 2.28, que dice en Joel 2.28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así dice Joel 2.28-29. Y este hombre coge este texto bíblico para decir que esto es una clara evidencia de que vamos a herdar a mujeres. No, hermanos, por favor, no seamos tan ciegos, no malinterpretemos las escrituras. El texto bíblico es claro, profetizarán sueños. Está bien, es verdad, Dios no. Dios no es un Dios machista, Dios no es un Dios racista. Amén. Eso es así. Pero no por eso vamos a poner pastoras o... Si Dios no permitió que en el templo hubieran sacerdotisas o reinas que gobernan a Israel, es por algo. Porque la mujer tiene un papel muy importante que desarrollar en el ámbito familiar, al igual que el hombre. Dios tiene su orden. Y no cojamos un texto bíblico torcido para hacerse... O sea, para afirmar una idea humana. Es lo que está haciendo este hombre. William G. Johnson. Las mujeres no obligo, dice. Así mismo, dice, sobre la iglesia, autorizamos mujeres mayores en el nivel de la iglesia local. Entonces, alentando a las mujeres que se sintieron llamadas a asistir al seminario. Bueno, este tipo tiene más que decir. Vamos a leerlo más adelante. Ángel Rodríguez. Bueno, este personaje yo sí lo conozco. Al menos por un videíto que tienen en YouTube en el que él claramente afirma que la iglesia adventista tiene reuniones con el Vaticano. Acá abajo les voy a dejar el video. ¿Qué dice? La cuestión de la ordenación de mujeres al ministerio en la práctica ha sido resuelto por la iglesia al considerar este tema como una cuestión de opinión personal. Bueno, vamos a leer lo que dice cada una de estas personas, ¿no? Y vamos a ver quiénes son estas grandes personas. Porque no son un pastorcillo de distrito. Son pastores, o sea, pastores al nivel mundial. Pastor Han Pausel, presidente de la Conferencia General desde el año 1999 hasta el año 2010. Estos pastores, digo algo, ya son retirados todos. Vamos a ver lo que dice. El papel de las mujeres en el ministerio, entre comillas pone. Hemos estudiado, dice, este tema lo miro desde todas las perspectivas. Miren, hemos estudiado este tema. Este tema ni siquiera debería, debería la asociación general estar estudiando. La asociación general debería estar estudiando las profecías. Debería cómo se están cumpliendo. Deberían estar haciendo otra cosa. No estar estudiando este tema que ni siquiera tiene, o sea, no tiene nada productivo. Esto es lo que va a ser una gran división en la iglesia. ¿Nos van a dividir? Dice, lo miro desde todas las perspectivas, orando al respecto. Dios mío. Y argumento que desde varias condenas, dice, hemos hecho esto durante 40 años. 40 años han perdido el tiempo. 40 años han perdido el tiempo. Estudiando temas, un tema que no tiene ni siquiera cabida, ni siquiera se lo debió haber considerado. 40 años han perdido el tiempo. 40 años sin resultados. Bueno. Excepto posiblemente mayor polarización, dice, en nuestra iglesia que hemos tenido en la historia moderna. Dice, las distancias en nuestras iglesias, entre este, el oeste, el norte y el sur, son dolorosamente evidentes. Claro que se están dividiendo las iglesias. Porque la apostasía está entrando. Se están metiendo costumbres del mundo dentro de la iglesia. ¿Cómo no se van a dividir? Y los hermanos que se dan fieles, ¿qué hacen? Los hermanos que saben la verdad, ¿qué hacen? Se salen de las iglesias. Tristemente lo hacen. Porque a veces la situación en las iglesias no se puede tolerar. Pero bueno, yo no llamo a nadie que salga de la iglesia, por favor. No llaman, mantengámonos unidos. Somos un cuerpo unido. Somos una iglesia profética. Mantengámonos firmes hasta el final. Pero bueno, ¿qué más dice? Este asunto está ahora, dice, en la agenda de la reunión celebrada en el 2015. Temas más importantes se podrían discutir en esa agenda. Pero no, vamos a discutir si vamos a poner mujeres. Vamos a ir en contra del concepto bíblico. Es lo que van a hacer en esta nueva reunión de la asociación general. Celebrada en el 2015 en San Antonio, dice. Y la manipulación y el resultado puede más que cualquier otro elemento, dice. Define este periodo de sesiones. Es bueno, dice. Para nosotros recordar que nunca tenemos como iglesia, tenemos como iglesia, dice. Ya sea, dice, un concilio anual o una GC sesión. Viene, dice, a la conclusión de que no está claro consejo inspirado, dice. Sin ambigüedad, dice. Que nos impiden ordenar mujeres al ministerio. Hay una abundancia de opiniones privadas, sino como una iglesia en el consejo. Nunca hemos tenido esa posición. Por defecto, nos guste o no, estamos diciendo. El tiempo, miren, miren. El tiempo y la cultura definirán la acción correcta y el momento adecuado. El tiempo y la cultura definen ahora las cosas. Ya no es la Biblia. Ya no es la Biblia, dice la sociedad. Ahora dice, no, hay que poner mujeres. Pongamos. Y si la sociedad dice, vamos a guardar lo mismo, guardémoslo. Que así se manejan las cosas. O que no tenemos la Biblia como guía. No, pero ellos se basan en qué cosa. El tiempo y la cultura. Increíble. Increíble. ¿Qué más dice? Es mi convicción, asentado, que debemos decir sí en San Antonio. Porque ahí se va a celebrar la reunión, ¿no? En este 2015 de la Dación General. ¿Qué dice? Es mi convicción, asentado, que debemos decir sí en San Antonio. ¿Qué está diciendo este hombre? Señor, me temo que el daño grave será, Dios mío, me temo que el daño grave se hará a la unidad global de nuestra iglesia. Si no permitimos que esas partes de nuestra familia global, para quienes han llegado, el tiempo y la cultura. Miren, el tiempo y la cultura. En el tiempo de Jesús, ¿qué fue? Las tradiciones. Ahora es el tiempo y la cultura. Al derecho y a la autoridad, dice, para otorgar a las mujeres acceso igualitario a los hombres para el ministerio de nuestra iglesia. Miren, esto no es machismo. Si Dios no dejó, no permitió que hagan sacerdotisas en el templo, es por algo. Miren, no voy a tocar muy bien el tema. Yo acá les voy a dejar unas pérdicas del pastor Esteban. Porque él habla bien y explica, claro, yo lo que les voy a ir aquí a leer, no es la noticia. La mujer tiene su papel importante. El hombre tiene su papel importante. Y si Dios permitió que los líderes fueran hombres, es por algo. Y si Dios permitió que el NGW se sacerdotiza, es porque es lo que debe de hacer. Imagínense, si se fuera a adornar a las mujeres, ¿quién mejor que hubiera sido que el NGW para ser pastora? Pero miren, aunque pesar tantos privilegios que yo tuvo, no lo hizo. Fue por algo. Dios sabe por qué hace las cosas. Esto no obliga a la iglesia en otro lugar de actuar precipitadamente, dice, en este asunto. Todos debemos ser sensibles a lo que es el mejor interés de la misión y la unidad en el momento y en el lugar, en la cultura en que nos encontramos. Claro, la cultura, la unidad, ¿la unidad en qué? ¿La unidad en qué? Digo yo. Eso no es unidad, eso es división. ¿Sabes qué? Hay hermanos que van a tolerar esto. Hay personas que no van a tolerar esto. Hay distritos, iglesias enteras que no van a tolerar esto. ¿Y qué van a hacer? Se van a dividir. Y lo hacemos sin comprometer las doctrinas bíblicas. Están comprometiendo todas nuestras bases, nuestros fundamentos, que es diferente, que hemos identificado y que vamos a proclamar y defender. Claro, proclamar y defender. Lo están haciendo. Se ve mi súplica. Pues que siga suplicando. A nuestra iglesia, en las zonas del mundo, con el crecimiento más rápido es tener conocimiento en esta materia y de lo que debe suceder en otros lugares para que podamos avanzar en la unidad global. ¿Podemos estar unidos así? ¿Podemos estar unidos en apostasía, en pecado? ¿Podemos? No nos engañemos, por favor. Si ese entendimiento no se obtiene en San Antonio. Me temo fractura. Me temo fractura yo, si se da sí o si no. Porque hay otra opción. También es que cada división ordene mujeres si quiere o no. Si se da cualquiera de estas dos, el sí a la mujer, o se deja que cada división haga lo que ella quiera, van a ver lo que va a pasar. Dice, el efecto dominó es probar, dice, que haga daño a otras áreas de la vida de nuestra iglesia. Este tipo está hablando al revés. Les digo así. Mi oración es que vamos a decir que sí. ¿A quién estarás orando? ¿A quién estará orando este hombre? Porque a Dios no. Les digo así, a Dios no. No puede pedirle algo así a Dios. ¿Cómo le va a pedir algo así a Dios? Esto realmente es indignante. Si no lo hacemos, la historia y el Señor será, me temo, nos juzgará severamente. ¡Qué bestia! Es que lo que está diciendo es una blasfemia, les digo así. Disculpen, no, es que no me puedo controlar. ¿Cómo se atreva a decir eso? Que Dios nos juzgará. ¿Por qué? Porque le vamos a decir no. Dios mío. Pastor Charles Brafford. Presidente de la División Americana del Norte. Miren que no es cualquiera, ¿no? 1979-1990. Es un veterano el señor. Ha sido dentista que yo creo que toda la vida. No sé la biografía de él. Pero no es cualquier tipeje el que está hablando aquí. Es alguien bien preparado. Alguien que sabe la Biblia. Alguien que sabe el manual de iglesia. Alguien que sabe nuestras 28 creencias. Es un alguien, ya decir, tipo quizás dentista de cuarta generación, no sé. Pero bueno, no es cualquier el que va a hablar. Vamos a ver qué dice. Al entrar en el tercer milenio, bueno, podemos esperar que el ritmo de la vida en general y el propósito redentor de Dios con la iglesia incorrecto para recoger a medida que avanzamos en él de la gracia a la gloria. La iglesia debe trasladarse a sacar el máximo provecho de los talentos de las mujeres. Es muy bien dicho. Muy bien. Incluso, comparto lo que él dice. Debemos, ¿qué cosa? Sacar el máximo provecho de los talentos. No de las mujeres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los jóvenes. De todos tenemos que hacer eso. Ya. Tenemos que sacar el máximo. Todos nuestros dones y nuestras dones tenemos que ponerlos al servicio de Dios. Pero vamos a ver qué dice. El sentido de la llamada al ministerio del Evangelio de la Mujer, bueno, me empezó bien, siguió mal, dice. Debemos ir más allá donde estamos. Hay que deshacerse de los vestigios del romanismo. Por favor. Hay que deshacerse de los vestigios del romanismo. No. No estamos deshaciendo. Lo estamos aceptando. Estamos haciendo eso. Estamos metiendo al romanismo en la iglesia. Al hacer esto y muchas cosas más que se están haciendo mal. Nosotros no defendemos donde Lutero puso. Deemos, siguió. Deemos, ¿no? No sé qué significado. Siguió adelante, dice. Si el Señor llama a Samuel, ¿no? Bueno. Y mucho el I. Escuche. Y si el Señor llama a una Débora. Poeve. Hoy vamos a escuchar para arriba. No seamos discutiendo sobre la ordenación de la mujer en el ministerio. Dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y aquí cogieron el ejemplo de Débora. ¿Quién fue Débora? Claro, muchos dirán, oye, es que ella fue jueza de Israel y por eso. Y eso significa que vamos a poner a mujeres. Pero miren, esto, como les digo, no es cosa de machismo. Es cosa de una ordenanza bíblica. Las mujeres pueden predicar, las mujeres pueden hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Pero si Dios dijo que solamente los sacerdotes administran el templo es por algo. Y si Dios permitió que solamente haya reyes es por algo. Ahora, ¿quién era Débora? Jueza, generala y profetiza. Pero no fue sacerdotiza. No fue sacerdotiza. Escúcheme bien. Fue tres cosas muy grandes, pero no fue sacerdotiza, hermanos. No fue sacerdotiza. Pero ellos no, es que Débora fue jueza. No. Pero no fue. Sacerdotiza es por algo. Es por algo. Y el pueblo de Israel pasó muchos tiempos de crisis, de apostasías. ¿Pero qué? ¿Pusieron mujeres? No. Y encima dice que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos haga su obra. Dios mío. Yo sé que el Espíritu Santo hace la obra, pero aquí. ¿Ustedes creen que si se da un sí a la ordenación de la mujer? ¿O dejan que cada división haga lo que quiera? ¿Va a ser cosa del Espíritu Santo? Esto ya está profetizado. Yo al final del video, de este video y del que voy a poner, que es, bueno, ahí van a dejar, voy a dejar muchas citas. Me gustaría que las vean. Me gustaría que las anoten, que las busquen también en sus libros. Pero bueno, la ordenación no es una cuestión de derechos. Nadie tiene el derecho de ser ordenado, pero la iglesia tiene la obligación de reconocer los dones que Dios da. Es verdad, reconocer los dones que Dios da. Tenemos la obligación de afirmar los dones y los portadores de regalos. No hacer la ordenación en un club teológico de los buenos muchachos. El que sería el mayor de vosotros sea vuestro sierro. Estamos para facilitar los regalos en los demás, sacarlos, darles el mejor uso. Y es verdad, lo que estoy usando palabras muy confusas, incluso aquí. Habla de que hay que sacar los mejores dones. Y es verdad, yo no estoy en contra de eso. Pero bueno, ¿cuál es su finalidad? ¿Qué es lo que quiere decir? No necesitamos un texto, miren, miren lo que dicen, pero miren lo que dicen. No necesitamos un texto en la Biblia que dice, tú serás la verdadera mujer, madre mía. O sea, ¿qué están esperando? Entonces, si nos basamos en este principio, entonces tiene que haber un texto bíblico que diga que el domingo es la marca de la bestia. Tiene que haber un texto bíblico. ¿Hay un texto bíblico que diga que la marca de la bestia es el día domingo? No hay. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta cuál es la marca de la bestia. Y si analizamos la historia, nos damos cuenta cuál es la marca de la bestia, que es el día domingo. ¿Pero hay un texto bíblico que diga eso? No hay. Pero se entiende. Se entiende. Por eso Jesús no escurriña en las Escrituras. Pero este tipo, ¿qué quiere? Quiere un texto bíblico que diga o que no diga, no serás ordenada mujer. O uno que diga, tú sí serás ordenada. Por favor, ¿qué está diciendo? Para seguir adelante, dice. Servimos a un Dios grande. Un Dios que no podemos limitar. Es verdad. Pero Dios no cambia. Dios no cambia. Guárdese en eso, en la cabeza. Dios no cambia. Miren, Jesús tenía en el ministerio muchas personas que la seguía. Tenía, ¿cuántos? Doce apóstoles. Y miren, y había mujeres que fueron más fieles que los apóstoles, que los siguieron. María Magdalena, María la Madre de Jesús, etcétera, etcétera. Y muchas que les ayudaba incluso financieramente a Jesús. No porque Jesús necesitara dinero, sino que para la comidita, cualquier cosa. Bueno, en fin. ¿Y por qué no cogió una mujer apóstol? Es por algo, hermanos. Es por algo. Bueno, esto ya les dije. Acá abajo les dejo muchos videos del pastor Esteban Bore y de otros. Y ahí, y el pastor Oliver creo que también hay. Y ahí ustedes van a entender. Ellos explican bien, ¿no? Yo hago aquí algo breve nomás, pero bueno. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, a Nicodemo, no a María Magdalena. El Espíritu Santo sopla donde Él quiere volar. Y si Él quiere volar en las mujeres, es el mismo que cuando sopla sobre los hombres. Y es verdad. El Espíritu Santo se puede manifestar en cualquier persona. Pero ya les digo, eso no es un pretexto para ordenar mujeres. No es un pretexto para poner pastores. No es un pretexto. Están torciendo la Biblia. Es lo que están haciendo. Están torciendo la Biblia. La práctica de la ordenación debe traer a la unidad de la iglesia y al mismo tiempo ser misional. Unidad de la iglesia. Claro, nos van a unir. Pero en la apostasía. El secreto de la unidad se encuentra en la igualdad de los creyentes en Cristo. Y es verdad. Unidos en Cristo. En la Biblia. No en la cultura y en el tiempo ni en las tradiciones. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saúl para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Hechos 13, 2 y 3. Incluso sacan esto de la Biblia en la Biblia. Cuidado con esa Biblia. Es la Biblia más apócrifa que existe. Aunque este no es el tema. Pero bueno, cojan su Biblia en la Biblia y comparen con su Biblia Reina Valera de 1960 o con la Reina Valera del año 2000. Y van a ver cuántos textos bíblicos han sacado de la Biblia en la Biblia. Cuántos han truchado, cuántos han aumentado, se han quitado textos bíblicos enteritos. Y esta Biblia incluso en nuestras escuelas sabáticas se utiliza. Y se nos recomienda, incluso varias veces se nos ha recomendado, que la utilicemos. Es una Biblia totalmente apócrifa. Les digo así. Hagan la comparación e investiguen. Yo no me estoy inventando nada. Pero bueno, ese no es el tema. Sigamos. Es como si la comunidad orante pidió al Señor que bendiga los trabajos de los elegidos. Y para asegurarles que estaban de espaldas. Ellos pusieron sus manos sobre ellos y los despidieron. Toda la iglesia debe participar. Pablo y Bernabé eran sus chicos, sus misioneros. Y ellos fueron los responsables de su apoyo. Los que fielmente se quedaron con el bagaje son parte integrante de la misma misión. Esto es todo lo que podemos quitar del texto. Nada más y nada menos. Bueno, quiso mandar su indirecto el tipo. Pero bueno. Por último, habrá en el tiempo y la historia de una demostración de la comunidad ideal. Dice en regla del espíritu. Será indiscutible. De todos los miembros de la comunidad se afirmó y participar en el ministerio. Bueno, como se acerca el final, la comunidad se ajustará cada vez más a la regla liberadora de Cristo. Ah, Dios es un Dios liberal. Ojo, eh. Es un Dios liberal. Y con este pretexto... Bueno. Hay cosas que me estoy reteniendo porque hay otras citas que dicen ellos y no que... Wow. Pero bueno. Como se acerca el final, la comunidad se ajustará cada vez más a la regla liberadora de Cristo. Un Dios liberal tenemos. Ojo, eh. No tenemos un Dios que cumple las cosas. Tenemos un Dios liberal. En la que no hay... Miren, miren este texto bíblico. Lo que están utilizando. En la que no hay ni judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Y esto lo utilizan los homosexuales y las lesbianas y todos ellos. Y con este texto bíblico el Vaticano aceptó a los homosexuales en las iglesias. Y muchas iglesias están haciendo lo mismo con este texto bíblico. Sacado fuera del contexto y torcido para nuestro propio beneficio. Para el beneficio de esas personas que torcen las bíblias y quieren hacer lo que se les da la gana en sus iglesias. Ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo. Eso es lo que está hablando la unidad en Cristo. No de que no es que ahorita... No, no. Aquí el texto es claro. Porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. A eso estaba refiriendo. Y el contexto histórico es en el tiempo de Jesús cuando se discriminaba a las mujeres y todo. Pero ahorita somos todos uno en Cristo. No está hablando de que vamos a meter a todos los... Dios ama a los pecadores. Pero Dios no ama el pecado. Y no vamos a permitir herejías y pecados en nuestros púlpitos. Es que todos somos en Cristo. Ya pues pongamos un sacerdote católico para que nos predique. Es que como todos somos unos en Cristo. Es como Dios en esa distinción. No, no es así. No es así. Galatas 3.28 Veas también Romanos 10.2 y Corintios 12.13 La libertad y la justicia prevalecerán. Cada potencia se maximiza. Y los dones del Espíritu entrarán en flor en una iglesia radiante. Efesios 5.27 Bueno. Y sigamos con el de Alejandro Huillón. Esto para muchos. Yo soy latino. Yo soy de Ecuador. Y este pastor, si no me equivoco, es peruano. Y aquí en Latinoamérica, en todos los países que se habla español al menos. El tipo es más que famoso. Es popular. El tipo es amado. Es querido. Tiene unas prédicas hermosísimas. Que te hacen llorar. Pero lo que está haciendo, les digo, si no tiene perdón. Todo lo que hizo con la mano, lo borró con el codo. Pero bueno. No digo que no veamos sus prédicas. Podemos incluso sacar cosas muy buenas de sus prédicas. No veamos al mensajero. Veamos el mensaje. Pero bueno. Pastor Evangelista, América del Sur y en el mundo. 1969. Para presentar, dice, estoy seguro de que Otoñal Consejo de la Conferencia General, en su última reunión, fue inspirado por Dios. Se ve que Dios inspira cosas raras. Pero bueno. Para recomendar que la Iglesia Mundial, presentada por sus delegados en San Antonio, a decir un sí o un no, para permitir que las divisiones mundiales, para establecer las políticas que rigen la ordenación de mujeres. Él piensa que esto lo inspiró Dios. Pues está, para mí no está pensando bien. Dios no inspira apostasía. Dios no inspira estas ideas y estas cosas, hermanos. La Iglesia ha crecido. Un pequeño grupo de personas fieles a finales del siglo XIX se han convertido en una familia multicultural con casi 20 millones, somos 20 millones de adventistas más o menos, de creyentes en todo el mundo. Ese crecimiento tiene un precio. Respetar la diversidad, esta palabra como suena. Diversidad, acuérdense, de razas. Y por esa diversidad se han hecho muchas cositas dentro de la Iglesia. Lenguas y culturas entre la unidad. Claro, vamos a aplicarlos a los rockeros. Se convirtieron los rockeros, pero quieren seguir alabando con guitarras eléctricas a baterías. No importa, respetémoslos. Dentro, la Iglesia es diversa. No es así, no es así, no es así. ¿Con qué música se adoraban el templo? ¿Con qué música adoraban los ángeles? Piensen. No es así, no es así. ¿Qué más? Este crecimiento tiene un precio respetado. Bueno, esto ya leí. ¿Qué es lo que Jesús soñó cuando dijo? Que todos sean uno. Sí, que todos sean uno. Una doctrina, una creencia. No en la diversidad. Que todo el mundo venga. Y no. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Ustedes creen que? Miren, y este texto bíblico también lo usó alguien llamado Tony Palmer. No sé cuántos han visto el video. Cuando los evangélicos se unen con el Papa Francisco. En el que el Papa Francisco les habla y todo. Y con este texto bíblico lograron unir a todos los evangélicos y a los católicos. Y con este texto bíblico piensan qué cosa. También al ser nosotros. Estos son, miren, lo que voy a decir ahora es fuerte. Pero estos son métodos jesuitas. No sé si este pastor o cualquiera de estos seis pastores tienen que ver algo con los jesuitos. No sé. Pero estos son métodos jesuitas. Y miren, yo les voy a dejar acá abajo el video de Tony Palmer. Y van a ver cómo él, qué bien utiliza este texto bíblico. Porque ese de tal Tony Palmer que en paz descansa el hombre ya falleció también. Tuvo un accidente de amor. En fin. Él usa muy bien ese texto bíblico. Es muy elocuente. Y este pastor, este pastor es muy elocuente. Yo he escuchado sus prédicas. ¿Ya? No muchas, pero he escuchado. Y miren cómo tuerzan la Biblia. Bueno, he sacado la Biblia de Nevea y incluso ya saben de la Nevea. Ya les dije. Y investiguen, ¿no? Cómo predicar el Evangelio en diferentes países de todo el mundo. Dice, me gozo en ver la diversidad de nuestra familia en todo el mundo. Y por eso apoyo el sí. Él lo está diciendo. Y por eso apoyo el sí. Y estoy a favor de permitir que cada división para decidir si debe o no debe ordenar a nuestras hermanas. Y aceptar el reto de seguir siendo una iglesia unida en la diversidad. Ya no dijo unida en Cristo, sino en la diversidad. Unidos en las tradiciones de los hombres. Unidos en cultura, pero no en Cristo. Ya no en Cristo. Unidos en la diversidad. Y que a la iglesia entre el que quiera. Y que se haga lo que sea. No es así. No es así. Tristemente este hombre ha sido la decepción de muchos. De miles y hasta quizás de millones. Esto a mí realmente me indigna tanto. Pero les digo algo, me pone tan triste al mismo tiempo. Me pone tan triste al mismo tiempo. Pastor Calvin Verroca. Vicepresidente de la Conferencia General. Bien, no es cualquiera el que va a hablar. 1985-2002. Pregunta. ¿Podría ser que la manifestación de no sólo el deseo, sino el don del ministerio demostrado cada vez más en nuestra membresía femenina, es un cumplimiento de la promesa de Dios en Joel 2.28-29, de intensificación del último día de la proclamación del Evangelio? Porque en Joel 2.28-29 lo que ya les leí al principio es que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y etc. Eso va a suceder cuando la lluvia tardía caiga. Eso va a suceder. Yo no estoy en contra de eso. Es algo que, o sea, va a suceder. Pero ellos utilizan este texto híbrico con el pretexto de ordenar a mujeres. Y algún día incluso de ordenar a homosexuales. Acuérdense. Si nosotros aprobamos esto, si esto se aprueba, el siguiente tema va a ser este. Vamos a ordenar a los homosexuales, a los gays, a las lesbianas, etc. Y así cada vez la apostasía va a ser más grande y más grande. Acuérdense. Bueno. Él dice, creo que sí. ¿Sí? Pues créelo tú. Yo no lo creo. Una de las razones en que esta oleada de deseo y dones no ocurrió en los días de Pablo o durante la Edad Media, o en los días pioneros de nuestra iglesia, o en las generaciones inmediatamente posteriores, en otras palabras, no se produjo en esas épocas en que las mujeres no podían hablar en la iglesia, o bienes propios, como en tiempos más recientes, el cargo a votar. ¿Qué más dice? Creo así porque al igual que la evolución de las actitudes sociales y de generando condiciones sociales a mediados del siglo XIX, se combinaron para lanzar los tres ángeles de Apocalipsis 14, 18 y 12. Entonces, les digo algo, al menos, yo no sé en cuántas iglesias, hace cuántos años, y hablo de años, ya no de meses, no se escuchan predicaciones proféticas, no se escucha hablar de la profecía, hace cuántos años. Y aquí están hablando de que, por lo que tienen, dice, que producean en nuestros días un mundo desesperadamente necesitado, dice, es la discriminación, unción articulado por Joel, autenticando por par, y validado por Juan. Ahora habla que, al no ordenar a las mujeres, más o menos lo que yo entiendo, no ordenar a las mujeres es discriminarlas de que el Espíritu Santo se derrame. Por favor, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, ¿qué dice? Desde 1863, cuando nosotros los hombres con razón, dado los tiempos, pone aquí, entre paréntesis, asumieron las riendas de la dirección de la iglesia, hemos tratado de, hemos tratado con sinceridad, pero no logró posicionar al pueblo de Dios para Pentecostés. Desde 1863, dice, ¿qué cosa? Que han tratado de que la lluvia tardía se derrame. Pero, ¿cómo se va a derramar la lluvia tardía si estamos en apostasía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se puede derramar sobre una iglesia que está tratando estos temas? ¿Con una iglesia que celebra la Navidad, que celebra la Semana Santa? ¿Con una iglesia que no está dirigiendo bien los diezmos? ¿Con una iglesia que no predica en sus púlpitos la verdad presente, que no habla de profecías, que no habla del mensaje del tercer ángel? ¿Con una iglesia que coge el púlpito para promocionar programas de la iglesia? ¿Que lo cogen solamente para, incluso hasta, usarlo como de negocio? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo puede derramar sobre una iglesia que está haciendo estas cosas? Somos la iglesia profética, salida del movimiento del 22 de octubre de 1844. Eso no lo puede negar nadie. Gozamos de tantísimos privilegios. Pero nos hemos dormido. Y estamos cayendo. Y cada vez más, y más, y más. Es que somos de iglesia de Dios. Israel decía lo mismo. Somos de iglesia de Dios. Tenemos el templo. Aquí está la presencia de Dios. Y miren qué pasó con ellos en el año 70. ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea? Si no se decide, ¿qué va a hacer? Vomitada. Y el llamado de Jesús es un llamado individual. Porque al final dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que oye. No dice los que oyen. El que oye. ¿Cuántos aceptaremos la invitación de Dios? No a salir de la iglesia. No estoy llamando a nadie a salir de la iglesia. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Que si algún día salimos de nuestra iglesia, será porque nos voten. Por decir la verdad. No porque nos entró el capricho y salimos. Como han hecho muchos. Yo no llamo a nadie a salir de las iglesias. Mantengámonos firmes. Y prediquen lo que tienen que predicar. Pero bueno. Sigamos. ¿Qué dice? Lo hemos hecho todo el recorrido. Dice. Con cuidado para restringir la participación femenina. Para restringir la participación femenina en los consejos de autoridad. Ordenación única que puede revertir. Dice esta práctica. Y permitir que el talento sin explotar de la condición de mujer consagrada. A beneficiar nuestras decisiones en las etapas más sensibles de la amplificación. Y es verdad. Las mujeres tienen una obra muy, muy importante dentro de la iglesia. Es como por ejemplo. En el ministerio de recepción. Siempre se pone una mujer. Porque las mujeres son más carismáticas. Más bonitas. Más agraciaditas. Y que una mujer de la bienvenida es bonito. Si se dan cuenta. O que una mujer predica. También es muy bonito. Pero cuando ya hablamos de otras cosas. Hasta ahí llega. Porque hasta ahí llega el permiso divino. ¿Qué más? Al reflexionar sobre el hecho. De que nosotros. La séptima generación de nuestros orígenes mismos. Somos la séptima generación adventista. Siete generaciones, les digo así, desperdiciadas. Tristemente. Seguimos frustrados con respecto al estado de la lluvia tardía. Claro. ¿Cómo va a llegar la lluvia tardía? Con todas las cosas que estamos haciendo mal. Bueno. Y entendiendo que esta acción. Ministerio Impulso. No altera ninguno. No altera ninguno. Nuestras 28 creencias fundamentales. ¿Cómo no va a alterar? ¿Cómo no va a alterar nuestras 28 creencias fundamentales? Si ordenamos a las mujeres. Bueno. Estoy de acuerdo en que ha llegado el momento. De que seas. De que esas divisiones. Que reconocen a las mujeres. Porque ya hay divisiones que reconocen a las mujeres. En este caso. Investigan bien el tema. Les aconsejo a cada uno de ustedes. Que reconocen a las mujeres como destinatarios del regalo del ministerio. Y cuyas sociedades no son hostiles a su función. Deben concederles privilegios ministeriales completos. Sus dones son obvias. Sus sacrificios son iguales. Sus servicios se necesitan con urgencia. Bueno. Creo que los comentarios sobran. Elder William G. Johnson. Editor de la revista Adventista 1982-2007. Bueno. El tipo tiene un par de décadas dentro de la iglesia. Vamos a ver qué dice. Durante los últimos 40 años. La iglesia Adventista del séptimo día. Se ha preocupado por el papel de la mujer. Ya les digo. 40 años desperdiciados. He seguido con gran interés la evolución. Y ahora mirando hacia atrás. He llegado a una convicción establecida. Necesitamos una participación de las mujeres en todas las fases y todos los niveles. 40 años. Bueno. Por lo tanto. El voto en la conferencia general de la sesión en San Antonio pide un rotundo sí. Pues dale tú hermano. Yo no lo voy a dar. A fin de que la misión de la iglesia mundial pueda seguir adelante y ser preservada la unidad. ¿Tienen creen que esto va a traer unión? Esto es lo que va a traer una división y una separación. Como no tienen ni idea. ¿Qué más dice? Las mujeres no obligan a la iglesia a partir. No obligan a la iglesia. A partir de 1976 la iglesia tomó una serie de pasos que nos llevó a donde estamos hoy. Autorizamos a las mujeres mayores en el nivel de la iglesia local. Entonces alentado a las mujeres que se sintieron llamadas a asistir al seminario. Abrimos lugares para que se puedan servir junto con sus homólogos masculinos. Y eventualmente autorizados que puedan desempeñar todas las funciones principales de las pastoral. La predicación, bautizar, oficiar en la cena del señor y la elección de los matrimonios. Todos han querido hacerlo. Y algunas ya lo hacen. Solo en un aspecto eran mujeres ministros mantienen separadas que no fueron ordenadas como los hombres. Y es verdad. Así empieza. Poquito a poquito van cediendo. Hasta que paf. Así operan los jazuitas. Poquito a poquito. Miren, los jazuitas se infiltraron en el Vaticano. Desde el año 1929. Más o menos desde que la herida mortal comenzó a sanarse. Desde ahí están los jazuitas en el Vaticano. Bien infiltraditos. Estuvieron la historia de los jazuitas. Les recomiendo. ¿Y cuándo pusieron un papá jazuita? Recientemente. Pasaron muchísimos años. Casi un siglo para poner ellos un papá jazuita. Ellos no son tontos. Los jazuitas no son tontos. Y si nosotros pensamos que nuestra iglesia no está infiltrada. Por favor. No durmamos. No soñemos. Somos el peor enemigo de los jazuitas de la iglesia católica. Y ustedes creen que ellos no nos van a infiltrar. Por favor. Por favor. ¿Qué más sigue? Tres sesiones generales. Conferencia examinó. Dice el papel de las mujeres. En 1985. Brevemente. Miren. En 1985. Yo no sé quién era el presidente en ese tiempo. Ese presidente debió haber dicho. Esto no se va a tocar. Debía haber cogido y expulsado de la iglesia. A todas las personas que trajeron ese tema. A la asociación general. Debía haberlos expulsado. Haberlos quitado. La membresía adventista. No sé. ¿Por qué ese tema? Pero bueno. Desde 1985 estamos ahí. Acariciando un pecado. Y por fin en 1990 y 1995. Durante los últimos cinco años. Una nueva comisión se ha centrado en los mismos temas. Rágicamente. El tiempo y los gastos involucrados. Dicen todas esas deliberaciones. Han sido grandes. Dice. Ahora es el momento de llevarlos a su asunto. A su fin de seguir adelante. ¿Cuánto dinero nos ha desperdiciado? En este tema. ¿Cuánto dinero y tiempo se ha desperdiciado en este tema? Ese dinero y este tiempo se hubiera invertido en la salvación de muchísimas almas. Pero no. No hemos hecho eso. Y lo reconocen todavía. Aunque las escrituras no proporcionan la dirección inequívoca. En este asunto. Creo que el Espíritu Santo hace. Por sus frutos los conoceréis. Claro que por sus frutos los conoceremos. Aconsejó Jesús acerca de lo verdadero y lo falso. Y se ve. Y se ve que es lo verdadero y lo falso. Después de 40 años podemos ver claramente el fruto de las mujeres en el ministerio. Y es maravillosamente fuerza de Dios. Y es verdad. Les digo así. Es verdad lo que acabo de decir. Las mujeres han hecho cosas muy importantes dentro de la iglesia, hermanos. Y yo no soy ningún machista por si acaso. Y en hecho. Y seguirán haciéndolo. Y sobre todo la mujer más recordada que tenemos es Elena G. de White. Una profetisa inspirada por Dios. Que gracias a ella nos ha guiado tanto. Y sus escritos han sido tan valiosos. Y cuántas mujeres en todas las iglesias del mundo hacen tantas obras buenas, hermanos. Pero hermanos. Así como Débora fue jueza generala y profetiza. Las mujeres también pueden serlo. Pero no sacerdotisas. No pastoras. No. Es que la Biblia no habla de esto. Si Dios ha dado su sello de aprobación a las mujeres en el ministerio. Lo ha dado. Que vamos a retener el reconocimiento oficial. Dice aquí. Pero Dios nunca permitió sacerdotisas. Nunca. Y digo sacerdotisas. Las comparo con las pastoras. Porque en el tiempo de Israel. Un sacerdote era como un pastor. Un líder religioso. Pero Dios siempre puso hombres. Es por algo. O sea. Este tema ni siquiera debería estar discutiendo. Esta noticia. Yo ni siquiera debería estar leyendo. Pero tengo que hacerlo. Para que muchos entiendan. Lo que el grave problema que es esto. Pero bueno. No podemos volver atrás. Tenemos que seguir adelante. Debemos votar sí en San Antonio. Que voten ellos. Les digo así. Y el último. De todos nuestros personajes. Y el que va a decir cosas más interesantes. Diría yo. Alder Ángel Lurrigos. Ya les dije. Él tiene un video muy interesante en el YouTube. Acá abajo se los dejo. Instituto de Investigación Bíblica. 1987-2011. La cuestión de la ordenación de las mujeres al ministerio. En la práctica. Ha sido resuelto por la iglesia. Al considerar este tema como una cuestión de opinión personal. Me explico durante años. Este tema ha sido debatido. Dice por los miembros de la iglesia. En ambos lados de la cuestión. Dice los que apoyan o los que no hacen. Los debates. De las sesiones. De la conferencia general. Siempre han considerado cualquiera. Que tenga cualquiera de las dos posiciones. Para ser un adventista. En buen estado. Pues bueno. Qué pena. Que el del presidente. Sea quien sea. Se llama quien se llama. En todos estos años. No ha sido un hombre firme. No ha sido un hombre valiente. Para decir. No. Esto no se va a discutir. Vamos a discutir otras cosas. Que son de interés y de la salvación. Perdón. Ahí están. Hablando de esto. Sin disciplina. Dice. De la iglesia. Se ha aplicado sobre la base de la posición adoptada. Dice. En este tema específico. Lo único que pidió. Pidió. Dice a todos. Fue que esperar. Fue que esperar. Dice. La decisión final. Que se hizo por iglesia. Al nivel mundial. En un congreso. De la salvación en general. Y todos están esperando eso. La decisión final. Lo que ahora. Dice. Está siendo. Dice solicitada. Dice. Por aquellos que apoyan. Dice. La ordenación de mujeres al ministerio. Dice. Es que la aceptación de la iglesia. De diferentes opiniones sobre el tema. Dice. Se tomará un paso más allá. Dice. Al permitir la ordenación de mujeres. En aquellos segmentos. El del mundo. Dice. Donde la ordenación de mujeres al ministerio. No habría. Dice. Un impacto negativo. Dice. En la iglesia. En otras palabras. El reconocimiento. Dice. De mujeres. Al ministerio. No es un asunto doctrinal. Sino más bien. O es una. Donde diferentes opiniones. Son aceptables. Ahora debe aplicarse. En la vida real. De la iglesia. Cuando sea factible. Pero bueno. Y él está en todo el favor de esto. Y miren lo que va a decir. Va a decir cuatro puntos. El primero dice. En primer lugar. Por primera vez. En la historia de la iglesia. La iglesia. A nivel mundial. Por lo menos. En muchos de sus diferentes niveles administrativos. Está muy bien informado. Sobre el tema. Y su complejidad. No deberíamos. No siquiera deberíamos saber. De este tema. No siquiera debería estar en mesa. Este ha sido. Dice. El resultado del estudio del tema. Dice. En los comités de la investigación bíblica. Investigando. Disculpen la palabra. Tonterías. De nuevo. Está investigando otras cosas. Pero no. Investigando temas que no tienen. Nada que ver con la salvación. En todas las divisiones. Así como. El estudio. Dice. Y la discusión del tema. Dice. Que tuvo lugar en la teología. De la comisión. De estudios. Dice. De ordenación. Dice. Que fue. Nombrado por la conferencia general. Así como. La difusión. De los resultados. De su trabajo. En todo el mundo. En segundo lugar. Dice. Ahora está claro. Dice. Que no hay. Un pasaje bíblico. Una declaración. De Elena G. De White. Que ordena. O se opone. A la ordenación. De mujeres. Al ministerio. Con claridad. Claro. No hay un pasaje bíblico. Que digamos. Porque en ese tiempo. No se tocó. Este. Una. Pero si hay un pasaje bíblico. Que dice. Que la apostasía. Omega. Porque en el lenaje de White. Vivió la apostasía. Alfa. Yo les voy a dejar el pasaje bíblico. Al final del video. Ella dijo. Que vendría la apostasía. Y que iba a ser una. De una manera. Asombrosísima. Y lo está haciendo. Y ellos están cumpliendo. Y ese pasaje bíblico. Si existe. Y eso les voy a dejar. No hay un pasaje bíblico. A la ordenación de la mujer. No hay un pasaje bíblico. Vaya. Porque ese sistema. Ni siquiera se debería de tratar. Les digo así. Ni siquiera se debería de tratar. Pero bueno. Ellos. Dicen unas cosas. Pero bueno. En otras palabras. Los delegados. A la conferencia. A la sesión general. No tienen un mandato bíblico. Unánime. Dice. Sobre. El que decidir. Si la iglesia debe ordenar. O no ordenar mujeres. Para el ministerio. En todas las divisiones. Tan indecisos. Vaya. Parece que no estudian. O no saben. Donde están parados. Que triste. En tercer lugar. Por primera vez. Es evidente. Dentro de la iglesia. A nivel mundial. Que no se trata de rechazar. O modificar. Cualquiera de nuestras doctrinas bíblicas. No pues. Lo que van a rechazar. O modificar. Es todo. El contexto bíblico. Es muy diferente. Este no es un tema de doctrina. No. Es un tema de salvación. Hermano. Sino una cuestión de tradición. Ah. Tradición. Miren. Sino una cuestión de tradición. La historia se repite. Y ponemos en primer lugar. Las tradiciones de los hombres. Antes que los malditos de Dios. Dele. Dele a demás. Pero bueno. No hemos ordenado tradicionalmente. Las mujeres al ministerio. Pero esto no quiere decir. Que no es correcto. Para ordenar a él. A ellos. O a ellas. No sé. O a la gente. Debemos tener cuidado. De no constituir una tradición. Que carece de un claro fundamento bíblico. De una posición doctrinal. O sea. Ellos dicen que es una tradición. ¿Qué cosa? De no ordenar mujeres. Ah. Yo pensé que era un mandato bíblico. Pero no. Para ellos es una tradición. Excelente. Pero ya aquí. El cuarto lugar dice. Tenemos pruebas claras. De que el Señor ha estado al frente de la iglesia. Se ve. Se nota. Se ve y se nota. Para ordenar mujeres al ministerio. En los lugares donde esto es indispensable. Qué herejía más grande lo que ha dicho. Les digo así. ¿Ten que creen que Dios aprueba todo esto? Qué herejía tan grande. Estoy específicamente pensando en iglesia en China. Está pensando por los chinos. Vamos a ver qué dice. Este es un caso importante en que esta decisión no puede ser considerado como un acto de rebelión. Y ponen recomellos. Y es una rebelión a todos los actos divinos. Les digo así. En contra de las decisiones de la iglesia mundial. Y claro que se están rebelando. Tristemente nuestro cuerpo que es un cuerpo organizado. Que somos una iglesia tan privilegiada. La estamos destruyendo. Estamos causando división. Era más bien la obra del espíritu que conduce a la iglesia en China para hacer su trabajo más eficaz en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Entonces lo que han hecho ha demostrado ser una bendición para la iglesia en esta parte del mundo. Y se coge con ese pretexto. Con el pretexto de evangelizar China. También ha llegado el momento de avanzar en la fe sabiendo que en la ordenación de mujeres al ministerio no estamos violando las enseñanzas de la Biblia. Están violando todos los principios bíblicos. Les digo así. O las guías del espíritu a través de la NJ de Guay. No están violando las guías del espíritu a través de la NJ de Guay. Pero están cumpliendo lo que ella dijo. Que la apuesta hacía en la iglesia en el futuro iba a ser de un tamaño asombrosísimo. De una manera inmensa. Y lo están haciendo. El miedo no nos debe paralizar. No, pero es el pecado. Vamos a hacer lo que es correcto. Y bueno para la iglesia. Pero no para Dios. La mejor opción que tenemos es permitir divisiones. Están listos para tener un ministerio ordenado inclusiva del género para hacerlo. Ah, del género. Vamos. Inclusiva del género. O sea. Y algún rato. Verán. Acuérdense. Mediten homosexuales en el tema. Acuérdense. Y no vamos a permitir. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Esto no van a tolerar a muchas personas. Esto no van a tolerar a esta apostasía que se está cometiendo. Que los delegados a la sesión de la Asociación General de Levantar Sus Manos del Señor dice en la oración. ¿A quién irán a orar? Pero a Dios no. Y bendecir a sus hermanos y hermanas que bajo la guía del Espíritu están listos para ordenar mujeres al ministerio. Bajo la guía del Espíritu. Pero ¿de qué espíritu? Les digo yo. ¿De qué espíritu? Termino con estas últimas palabras. Dice es la hora. Y Dios que sabe leer los corazones humanos mostró su provación por dar el Espíritu, dice santo, a los que le hizo a nosotros. Está en Hechos 15.8. Después de mucha oración, dice por la guía del Espíritu Santo, el Consejo Anual de la Conferencia General votó a favor de ponerse antes de los delegados en San Antonio una propuesta para permitir que las divisiones mundiales para establecer las políticas que rigen la ordenación de mujeres así se desprendan de los resultados de la teología. Dice en el Comité de Estudio de Ordenación que no hay conceso bíblico sobre este tema y por lo tanto debe ser tratado como una cuestión de práctica y no de teología. En todas otras palabras, como quien dice en la Biblia no habla nada malo de esto. Pero bueno, a medida que el cuerpo de Cristo busca cumplir la comisión del Señor de evangelizar a todo el mundo y vivir en el carácter de Cristo en todas las comunidades alrededor de nuestro globo, un voto de sí en esa iniciativa ofrece la forma más segura que hacia adelante para la iglesia. Claro. Ellos creen eso. Que un sí nos va a asegurar a seguir adelante. Todo lo contrario. Un voto de sí honra las diferentes convicciones en lugar diverso de todo el mundo a afirmar y apoyar a nuestras hermanas y hermanos, hermanos y hermanas, tanto en aquellas partes del mundo donde las mujeres son aceptadas, en los roles de liderazgo y en aquellos lugares en los que lo somos. O sea, adaptarse al mundo. En pocas palabras. Adaptarse al mundo. Si afirmando, la acción permite, dice, a las divisiones mundiales para guiar las decisiones que la misión impactó métodos de ministerio dentro de sus territorios regionales. La propuesta reconoce la actual diversidad de convicciones respecto a las mujeres en el ministerio y trata de dejar espacio para el liderazgo continuado del Espíritu. Miren, los pastores siempre utilizan palabras bonitas, elegantes y largas, que hacen ver todo bonito. Ellos tienen ese método. Hacen ver todo bonito. Y aquí eran tan bonito que pareciera cosita enviada del cielo todo esto. Un voto de sí reconoce nuestra diversidad, nuestra apostasía y nuestro pecado, diría yo. Pero bueno, faculta nuestra misión a afirmar a nuestros jóvenes en su pasión por la proclamación del mensaje de los últimos días. Pero qué mensaje estamos predicando. De que cada vez nos parecemos más y más al mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Y proporciona una vía eficaz, dice hacia adelante, para nuestra unidad de propósito y ministerio. Ya que diligentemente buscamos la dirección del Espíritu Santo. Yo dudo que están buscando eso. Lo dudo. Mientras que un voto de no, rechazar esta propuesta sería dejar la cuestión a ser resuelta de alguna otra manera, en algún otro momento. Un voto de sí, permita a todos los miembros de la iglesia en todas las partes del mundo para poner sus diferentes opiniones sobre este tema, a un lado, y unir en apoyo de unos a otros para realizar la obra de Dios. La obra que Dios nos ha asignado. O sea que para realizar la obra de Dios hay que decir que sí. Y si decimos que no, va a ser malo. La verdad es que yo estoy hasta sin palabras ya. Ya no sé ni qué más decir. Pero bueno, la última línea dice. A través de este proceso, la conferencia general ha proporcionado a los delegados, a la sesión de la asociación general, como representantes del séptimo día, los creyentes adventicios de todo el mundo, la oportunidad de votar sí, por la unidad. ¿Por la unidad en qué? Les digo así, ¿la unidad en qué? ¿La unidad en qué? Pero en Cristo no. Por la unidad incluso en nuestra gran diversidad. Incluso en nuestros, ¿qué diría yo? En nuestro pecado. En todas las cosas que se han metido dentro de la iglesia. Un sí a eso. Eso le está dando. Un otro sí a todas esas cosas que se han hecho mal. Para la eficacia, para la eficacia de la misión y para el causa, y para el causa de Cristo. Pues bueno, esta ha sido la triste noticia. La verdad yo estoy indignado, eufórico, frustrado. Es que, todo lo que ellos, es que, lo que dicen, o sea, todo es, mira, aquí les dejo muchas citas para que ustedes las vean, las analicen. Acá abajo les dejo links para que se informen acerca del tema, hermanos. Una vez más les digo, no llamo a nadie a salirse de su iglesia, no llamo a nadie a la división, aunque a mí ya me han dicho incluso, desidente. Yo no soy disidente, por si acaso. A mí yo digo las cosas como son, y al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y ya, y les digo algo. Mantengámonos firmes, unidos. ¿Saben qué? Ellos pueden, si quieren ordenar a la mujer, pueden hacer lo que se les dé la gana. Les digo así. Pero nosotros, nuestras iglesias, unámonos. Somos un cuerpo organizado, unámonos, somos uno en Cristo. Necesitamos mantenernos unidos. No nos salgamos de nuestras iglesias, mantengámonos firmes. Porque es lo que quieren, eso es el propósito de los, de Satanás. Es el propósito de los, de los jesuitas. Dividirnos, dividir y vencerás. No se olviden de eso. Y en fin. Bueno. Aquí les, les he compartido mi opinión. Disculpen, quizás me aceleré, me frustré demasiado. Disculpen mis palabras, si fue un tal vez hasta grosero, o imprudente, o mal educado. Pero realmente esto es indignante. Y nosotros los jóvenes, porque yo soy joven por si acaso. Yo tengo 24 años recién cumplido. De 5 días cumplí 24 años. Y tenemos muchas cualidades nosotros los jóvenes. Verán de bueno. Pero algo que tenemos de mal es que somos muy impulsivos. Y a veces dejamos que nuestro, nuestro impulso nuble nuestra mente. Y la verdad me he controlado bastante para dar este video. Y bueno. Aquí les dejo la noticia, acá abajo les dejo mucho link. Y les dejo aquí a continuación este video. Porque es un video de que ellos hablan. Y miren lo que ellos dicen. Que eso es, pero bueno. Y he alargado demasiado el video, ¿no? Y a continuación les dejo el video y unas citas del enoje de Guay, ¿no? También les animo, les invito a que se suscriban. Y de subir videos de vez en cuando. No subo videos todas las semanas. Ni a veces ni cada 15 días. Creo que subo un video al mes, por ahí. Y cuando veo cosas importantes las publico. Y hago un videito y las subo. Porque a veces es el tiempo, ¿no? Y bueno. Solamente les digo. Sigamos adelante. De firmes, unidos, unánimes de Cristo. Mantengámonos firmes. Pero no se olviden que también que la Iglesia de Dios no es una organización. Son las personas que guardan los mandamientos de Dios. Tienen la fe de Jesús. Tienen el espíritu de profecía. Esa es la Iglesia de Cristo. No se olviden. Les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y que Dios nos bendiga. Gracias. 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 Sometimes the Lord told a woman back in the Old Testament, you've got to take over because this man didn't do his job. And the Lord said, you take over and lead the forces. But he did it. So we have to ask again the question, what is the best for the church? I believe the Spirit is leading us there. There is enough in the Bible, and Ellen G. White, enough material to allow us and to support the position that it is fine to ordain women to the ministry. For me, the whole ordination question boils down to one simple question. Does this person have the gift? And the other part of that question is, if so, who are we not to recognize it? I want to see every member of the church, at all levels, directly involved in commitment and mission of the church. One church empowered by the Spirit. This is my vision for the church. A church of true equality, all working together. I want the church to be bold, to be open, to be free, and to receive the future as it comes to us, but constantly aware of the fact that we are here to do mission. What kind of church I want my grandchildren to see is a church where the Holy Spirit has come in to where the people love one another, they're in Christ, and the gifts are being appreciated. I want my granddaughters to grow and see in the pulpit a female pastor feeding them, nurturing them. I want their children, if the Lord doesn't come before, to sit there and to listen to the word of a male or a female pastor. I want them to be baptized by a male or female pastor, because the Lord is the one who elects those he wants to use in the ministry. So we now must ask ourselves, how can we best do mission for God? Where we are. Because this is where we function. Not that we can have all kinds of opinions about the rest of the world, but where can we do it effectively? Where we are. Because mission is what we are here to accomplish. And I think that we need everybody. Everybody. Thank you. What do you have a community? Think about it, and how we keep helping people Would say a healing, give or smoke an email, save and 문제 do the judgments his love so that this is letting us know a question. Thank you. Thank you. And then, I think there are things that we can Dy shit together.